Práctica para responder y no reaccionar Cuando estemos en una situación incómoda, que nos genera malestar, comenzamos a sentir la respiración, notamos si es rápida, entrecortada, debido al enojo, la frustración o el enfado Y no nos juzgamos por esto, observamos nuestra inhalación y exhalación, luego llevamos la conciencia a todo el cuerpo, sentimos si hay enojo en la boca del estómago, o en el pecho o en la garganta, o el corazón acelerado y la boca seca, sentimos que ocurre si no reaccionamos Sentimos el sentimiento, la emoción y sentimos como la calma de la respiración surge No es un momento fácil, darse cuenta e implica compasión con una misma Intentemos que en lugar de tener un impulso, un arrebato, pasemos a una respuesta más flexible Incluyendo600, L